Los colores del agua. Un oasis lleno de vida. El ecosistema de la recife coral constituye el hábitat más colorido de nuestro planeta. Maestros del color, los peces se comunican entre ellos de una forma muy peculiar. Escondidos tras este caleidoscopio de color, mantienen en secreto su gran espectáculo de color. Por primera vez, seremos testigos del asombroso comportamiento de los animales marinos cuando cambian de color. Un toque de fluorescencia. Los animales marinos hablan entre ellos a través del color. Cambian de color, de patrón y de apariencia dependiendo de lo que quieran decir. Pero también hemos descubierto una conexión entre la fluorescencia y la comunicación. La fluorescencia es la absorción de una de las ondas de luz o color y la reemisión de otra distinta. Simplificando, un objeto fluorescente bajo un rayo de luz blanca revelaría su auténtico color. Sin embargo, bajo un rayo azul intenso, absorbería el azul y remitiría un color fluorescente. Transformaría el azul en un color brillante, incandescente y totalmente diferente. Estudios científicos recientes con proteínas fluorescentes verdes han llevado al descubrimiento de la fluorescencia entre los corales. En un ambiente donde la comunicación se basa en el color, ¿podría ser que la presencia de fluorescencia en el coral revelara un canal de comunicación secreto? Trabajar en la oscuridad con un prototipo de luz azul nos permitirá aislar la fluorescencia. Así que, en previsión de un descubrimiento revolucionario, esperamos a que caiga la noche. Inmediatamente descubrimos dos anémonas tubo. Una de ellas muestra una fluorescencia espectacular. Mirando alrededor, observamos todavía más. Extrañamente son fluorescentes en diferentes partes de su cuerpo, cosa que las hace parecer completamente diferentes las unas de las otras. Estas diferencias son preocupantes, pero la pregunta es, ¿por qué algunas muestran fluorescencia y otras no? Más adelante descubrimos un pequeño punto muy brillante. Es una anguila saliendo de su madriguera. Su cuerpo es totalmente fluorescente. Cuando llegamos a los arrecifes, nos damos cuenta de la magnitud de nuestro descubrimiento. Es impresionante. Nunca antes habíamos visto algo así. Los corales están transformando el azul. Vuelven a la vida con increíbles colores en el haz de nuestra luz. Vuelven a la vida con increíbles colores en el haz de nuestra luz. Si volvemos a la luz blanca, observamos cómo la mayoría de los corales son de un marrón apagado. Nuestra luz especial los transforma en una melodía de colores tan increíble que tenemos que repetirlo una y otra vez para dar crédito a lo que vemos. Volvemos a la superficie con más preguntas que respuestas. Aunque sabemos muy poco, los científicos empiezan a crear teorías que pueden explicar este extraordinario descubrimiento. Una teoría es que los pigmentos fluorescentes capturan la luz que muchas plantas no pueden utilizar eficientemente para la fotosíntesis y la transforman en ondas visibles que sí pueden utilizar. En otras palabras, le da al proceso de fotosíntesis una pequeña ayuda. Otra teoría es que, en realidad, lo que están haciendo es quitarse ondas de luz que les serían perjudiciales. Si la fluorescencia ayuda a los corales a alimentarse o los protege de las quemaduras del sol, habrá muchas preguntas sin resolver. Estos dos corales parecen sanos. Ambos están creciendo en el mismo hábitat, con la misma luz, nutrientes y corrientes submarinas, pero uno es brillante y fluorescente, mientras que el otro no. Otra alternativa es que ambos podrían ser fluorescentes, solo que cada uno en un color diferente. Muy pocos han mirado más allá de los corales. ¿Qué sabemos sobre los animales marinos? Esta es una nueva área de estudio que tan solo unos pocos científicos se han aventurado a investigar. Cada día damos con nuevos hallazgos. Así que, con nuestras luces azules, somos pioneros a través de un viaje lleno de descubrimientos. Por primera vez, intentamos grabar criaturas marinas en plena fluorescencia. Durante el día, el camarón banda de coral está ocupado limpiando. Por la noche, se alimenta de zooplankton. Sus mandíbulas y esos pequeños puntos al final de cada garra y cada pinza son fluorescentes. Aplicado como si fuera pintaúñas, tal vez le ayude a ver con precisión la punta de sus apéndices. Una inspección más cercana revela fluorescencia en esa especie de pelo que le cubre las garras. Durante el día, bajo la luz del sol, estos apenas son visibles. La fluorescencia resalta la eficiencia de estas mandíbulas cuando se trata de cazar, incluso al más pequeño de los copépodos. Otro invertebrado muy común es el gusano de fuego. Recibe su nombre de los nematocistos urticantes que descarga de su pelo blanco cuando se le toca. Ser intocable le permite alimentarse a plena vista. Prefiere las ramas de los corales, ya que chupa los pólipos de sus puntas. Sus colores son neutrales, pero la fluorescencia lo hace exuberante. Todavía más asombroso, el gusano de fuego transforma sus colores fluorescentes de joven a adulto. Motivados por estos extraordinarios descubrimientos, vamos hasta el arrecife en busca de más revelaciones. ¿Utilizarán la fluorescencia para comunicarse? De ser así, también deberíamos encontrarla en los vertebrados. El pez lagarto es un depredador de emboscadas. Permanece inmóvil mientras manipula sus colores y patrones para camuflarse con el entorno. Bajo nuestras luces especiales, sus patrones brillan y queda totalmente cubierto de manchas verdes fluorescentes. El contorno de sus ojos muestra una gran fluorescencia. No sabemos a qué propósito sirve este anillo fluorescente. No sabemos a qué propósito sirve este anillo fluorescente. Aunque el motivo por el cual exhibe este color tan brillante sigue siendo un misterio. Excitados por haber encontrado nuestro primer vertebrado marino fluorescente, seguimos avanzando para ver qué más podemos encontrar. Fascinados por la extraordinaria habilidad de cambiar de color radicalmente del salbonete, parece ser que para comunicarse con los peces limpiadores, nos preguntamos si un pez como este podría ser fluorescente. Invierte gran parte del día alimentándose de los escombros de la arena y allí es donde vamos a buscarlo en plena noche. Encontramos al salmonete. La parte superior de su cuerpo, aletas y cola, muestran un verde amarillo fluorescente. Comparado con los colores del día, parece que la fluorescencia resalta sus marcas amarillas. Como el pez lagarto, sus ojos lucen un contorno totalmente brillante. El pez lagarto pasa la mayor parte del tiempo en las profundidades, igual que el salmonete, y ambos tienen los ojos hacia arriba. ¿Es posible que este anillo fluorescente les proteja de la luz ultravioleta? Después de observarlos durante un tiempo, descubrimos algo asombroso. El salmonete transforma su patrón de fluorescencia ante nuestros ojos. Tres marcas oscuras desaparecen, y su espalda se vuelve de un verde muy intenso. Nos damos cuenta del control que tiene este salmonete sobre su fluorescencia, igual que sobre sus colores diurnos. Esto significa que la fluorescencia puede utilizarse para la comunicación. Después de pasar tiempo observando la diversidad de propiedades fluorescentes de los corales, podemos capturar el momento en que unos gusanos se alimentan de los pólipos. Y descubrimos a un pequeño pez luciendo unas marcas fluorescentes muy elaboradas. Un llamativo rojo fluorescente alrededor de los ojos y a lo largo de la espina, hace que este pez realmente resalte. Solo cuando lo miramos bajo la luz blanca, lo identificamos como un pequeño gobio. El gobio se detiene en una flor de coral fluorescente, y nos damos cuenta de que la fluorescencia le da una nueva profundidad de color al arrecife. Hay mucho más sobre los colores de estos animales que lo que vemos. Los gobios constituyen una de las familias más grandes con alrededor de 2.000 especies diferentes, algunas de las cuales son muy similares entre ellas. Creemos que la fluorescencia puede hacer que especies similares resalten de un modo que parezcan totalmente diferentes. El motivo de la existencia de la fluorescencia en los corales sigue sin estar claro. Pero el motivo de la fluorescencia en tantas criaturas complejas es totalmente confuso. ¿Y si los animales usan la fluorescencia para ser más coloridos? En un entorno dominado por el azul, los colores brillantes se absorben en pocos metros. Pero la fluorescencia es un modo de mantener los colores brillantes. En un ecosistema donde la comunicación se basa en el color, la fluorescencia puede que solo sea la herramienta apropiada para mantenerse coloridos y comunicativos. La criatura dotada con la mejor visión del planeta nos ayuda a confirmar esta teoría. 12 canales de color, visión ultravioleta, habilidad para ver luz polarizada y ojos articulados con capacidad de visión trinocular. Todo esto hace del camarón mantis el más eficiente de los depredadores del arrecife coral. Mientras filmaba un camarón mantis con una cámara equipada con un prototipo de luz azul, el doctor Charles Maisel, uno de los científicos que lidera la investigación sobre la fluorescencia, descubrió sus fascinantes propiedades fluorescentes. Fue capaz de grabar su comportamiento nunca visto anteriormente. Mientras un pez pasa por encima del camarón mantis, este salta de repente y alponea al incauto pez antes de regresar rápidamente a su hoyo. Esto no es solo la fascinante escena del ataque de un camarón mantis, sino que también ayuda a explicar el uso de la fluorescencia. El camarón tiene grandes paneles con parches fluorescentes que despliega como alerta de amenaza. Sin la fluorescencia, a más profundidad, los paneles volverían más oscuros. La fluorescencia mantiene estos paneles visibles y con ellos la señal de amenaza. Esto demuestra que la fluorescencia sirve a una función de señalización para los animales marinos. La fluorescencia se utiliza por todo el arrecife. Tiene sentido pensar que los animales la utilizan para mantener la integridad de sus colores, que de no ser así perderían. Pero nada es tan sencillo, así que los científicos decidieron profundizar para buscar la fluorescencia en la oscuridad del abismo. Los científicos capturaron estas imágenes desde un sumergible a una profundidad de 600 metros, donde nunca llega la luz. Se sorprendieron al descubrir zoantídeos brillantes y fluorescentes. Simples animales unicelulares que colonizan los arrecifes en sus profundidades. Es muy pronto para decir si la fluorescencia de este animal primario tiene alguna función. Los científicos esperan que los análisis de unas muestras arrojen algo de luz al misterio. Solo después de recoger las muestras, el equipo hizo un descubrimiento revolucionario. Un tiburón vino para posarse ante las luces del sumergible, mostrando una elaborada fluorescencia verde-amarilla. Grabado por primera vez a estas profundidades y en plena fluorescencia, el encuentro petrificó al equipo de submarinistas antes de sorprender a toda la comunidad científica. Esta es la primera grabación de un tiburón fluorescente. ¿Por qué este tiburón gato muestra tal fluorescencia? Es un misterio para la ciencia. Sabemos que este tiburón asciende hasta los 60 metros, donde todavía hay luz. Así que podemos teorizar que su fluorescencia tal vez le ayude a comunicarse o a encontrar pareja. El arrecife coral y sus habitantes han revelado su mayor secreto. Mientras los animales hablan y exhiben sus desconcertantes presentaciones, nos damos cuenta de lo poco que sabemos todavía. Pero lo que sí sabemos es que los peces y otros animales del arrecife utilizan su fluorescencia como parte de su canal de comunicación a través del color. Es una manera de generar incluso colores más vibrantes. En un mundo donde la comunicación se rige por las muestras de color, los animales marinos se han adaptado al azul subacuático, cambiando sus propios colores y cambiando el color en sí mismo. Después de ser testigos de esta rapsodia fluorescente, nos preguntamos cuánto más debe haber ahí fuera que no podemos ver. El arrecife coral es la metrópolis más variada y densa del planeta y el ecosistema más colorido. Aquí podemos observar los colores más atractivos en un animal. Y estos animales han creado un lenguaje visual basado en el color. Hemos llegado a la abrumadora conclusión de que el color es el primer lenguaje críptico de los peces. Pero para entender estos colores tan embelesadores, necesitamos observarlos desde el punto de vista de una criatura marina. No es tarea fácil, pues sus sistemas visuales son tan variados como sus colores. Para entender la comunicación del color bajo el agua, debemos ver más allá de nuestro rango visual. Necesitamos ver a través de lo invisible. Para comprender los colores de los peces, debemos tener en cuenta que la manera en que los peces se ven entre ellos es totalmente distinta a la que nosotros los vemos. Los ojos de los peces se ajustan a partes del espectro de luz que nosotros no vemos. Y el modo en que nosotros vemos a los peces está muy centrado en lo humano. Los peces pueden ver colores que nosotros no podemos. Casi la mitad de los peces de la recife tienen una visión ultravioleta increíblemente precisa. Mientras que nosotros ni siquiera tenemos esa visión. De hecho, parece ser que varios animales pueden verlos ultravioleta. Animales tan variados como los pájaros, los insectos y los peces. Todos ellos muy eficientes en un área del espectro que nos está totalmente vetada. Así que es lógico pensar que utilizan esta parte del espectro para comunicaciones privadas. El rango visual de la mayoría de las criaturas del arrecife es distinto al nuestro. Así que pueden percibir colores que son totalmente invisibles para nosotros. Tal vez no podamos ver estos colores, pero sí podemos medirlos. Con un espectrofotómetro bajo el agua podemos trazar un gráfico que nos muestra a qué se parecen estos colores invisibles. Apuntando la sonda hacia la línea blanca de las anémonas, aparece un punto, lo que indica una fuerte reflectancia de ultravioletas. El propósito exacto de las marcas ultravioletas todavía se desconoce. Pero lo que es intrigante es que la mayoría de las anémonas tienen este patrón ultravioleta. Usando el espectrofotómetro cerca de la piel de los peces, los científicos han medido y cuantificado los colores de cientos de peces. Observando los ojos de los peces, han analizado retinas, estructuras oculares y pigmentos visuales para formarse una idea de cómo se ven los unos a los otros en sus respectivos hábitats. Sus investigaciones revelan que los ultravioletas son prominentes en el agua, que sus ojos tienen pigmentos sensibles al rango ultravioleta y que muchos de ellos muestran colores ultravioletas en su piel. En un lenguaje de color, esto abre la posibilidad a un canal de comunicación secreto, reservado para los animales que ven en el rango de los ultravioletas. Se ha establecido que la mayoría de los grandes depredadores tienen una visión dicromática, buena en los azules y los verdes, pero insensible a los ultravioletas. Utilizando filtros especiales que detienen la luz, exceptuando la ultravioleta, podemos observar este pez cromis que se mantiene alternando su tono azul para camuflarse con el entorno y mostrar un destacable patrón ultravioleta. Parece ser que el pez cromis se camufla con el azul del mar y así consigue esconderse de los depredadores mientras despliega sus marcas ultravioletas para el beneficio del banco, estableciendo un canal de comunicación totalmente privado. Para los peces con una visión ajustada a los ultravioletas, este es sólo otro color, pero ser capaces de verlo tiene muchas ventajas. El pequeño plankton no es sólo pequeño, es prácticamente invisible. Nuestro filtro lo muestra en alto contraste, igual que lo vería un pez con visión ultravioleta. La mayoría de los peces empiezan comiendo plankton y tienen una visión sensible a los ultravioletas. Con el tiempo, algunos retienen esta visión para continuar con su dieta a base de plankton. No es disparatado asumir, entonces, que los peces que se alimentan de plankton tengan la visión adaptada a ello. Los peces que buscan comida en el fondo marino tienen un sistema visual totalmente diferente a aquellos que se alimentan del plankton más cercano a la superficie. Los peces que se alimentan de plankton deben seleccionar pequeñas partículas del agua. Estos peces suelen tener una muy buena visión ultravioleta, lo que les facilita la tarea, ya que el plankton se ve en alto contraste con los ultravioletas. Los científicos han dirigido la investigación de los ultravioletas hacia un pez de amicela común. Las fotografías tomadas con el filtro ultravioleta revelan un alto contraste en sus patrones faciales. Experimentos conductuales han demostrado cómo los ultravioletas juegan un papel importante en las conductas territoriales y sexuales. comparando fotos de peces de la misma especie podemos observar cómo las marcas ultravioletas difieren de un pez a otro, ayudando así al reconocimiento individual. Impulsando un poco más la investigación, los científicos fotografiaron dos especies similares en hábitats parecidos. Muy difíciles de distinguir a simple vista. Pero los filtros ultravioletas revelan una sorprendente diferencia en los patrones mostrados. En un ambiente tan densamente poblado, la habilidad para ver y mostrar patrones dentro del rango ultravioleta es una destreza necesaria para la supervivencia de los peces más pequeños. Parece ser que usan los ultravioletas para el reconocimiento individual, las muestras de comportamiento y para la señalización en un canal de comunicación privado. Los científicos creen que aproximadamente la mitad de los peces del Aracife aprovechan esta visión y usan los ultravioletas y la reflexión ultravioleta como un lenguaje visual secreto que los grandes peces no pueden ver. Los peces no solo muestran patrones ultravioletas, sorprendentemente pueden encenderlos y apagarlos a voluntad. Pequeños peces flotan por encima del coral. Los amarillos se quedan cerca camuflándose con el entorno. Los azules se quedan en lo alto camuflándose con el azul marino. Si un depredador se acerca demasiado, los peces saben que esa cubierta puede no funcionar, así que se lanzan hacia el coral en busca de su protección. Observamos este comportamiento por todo el Aracife, pero ¿cómo puede ser que todas estas especies tan diferentes naden simultáneamente hacia el coral exactamente al mismo tiempo en una fracción de segundo? De hecho, si lo miramos a través de los filtros ultravioletas y a cámara lenta, veremos un flash de reflectancia ultravioleta ondulando entre los peces. Estos pequeños peces utilizan los ultravioletas como una alarma silenciosa. El depredador no se da cuenta de nada. La alarma es solo para peces con visión ultravioleta. Así que los ultravioletas se utilizan tanto para la comunicación entre una misma especie como entre distintas, perfecto para los mensajes de alerta. La búsqueda para comprender el lenguaje del color nos ha llevado a una parte del espectro invisible para nosotros. La polarización de la luz es algo que nosotros tampoco podemos ver. Los científicos también han descubierto el papel que la polarización desempeña en la comunicación. El camarón mantis es muy bueno con la luz polarizada y también es capaz de reflejarla. Así que se comunica a través de la polarización. Los científicos sospechan que otros peces de la recife pueden ser sensibles a la polarización. Con los filtros polarizados observamos estas muestras de polarización. Los científicos todavía les buscan un significado. Pudiendo ver y mostrar patrones polarizados, este estomatópodo tiene el sistema visual más avanzado del planeta. ¿Podría tratarse del sistema de comunicación más sofisticado? Este nuevo descubrimiento sobre la polarización tiene diferentes implicaciones y podría ser la clave para entender el lenguaje del color. El pulpo y el calamar también son muy buenos reconociendo los patrones polarizados. Sus ojos contienen receptores que están enfocados en el ángulo correcto que les permite distinguir la luz polarizada tanto vertical como horizontal. Si miramos un pulpo muy de cerca podemos observar patrones polarizados en su piel. Estos son otros animales que se comunican mediante un sistema de luz que nosotros no entendemos. No podemos ver y mucho menos comprender lo que se dicen entre ellos. Para entender el lenguaje de color de los animales debemos comprender no solo el visual sino todos sus medios de comunicación. El sonido y el tacto son tan importantes para la comunicación como la luz y el color. Lo primero que nos viene a la mente al pensar en el tacto es la simbiosis de la limpieza. Está claro que entre el limpiador y el huésped se pasan mensajes a través del tacto. Y también se ha demostrado que muchos buscan la estimulación táctil. ¿Qué mejor manera de comunicarse a través del tacto que un gentil masaje entre diferentes especies? Para confirmar la presencia de intercambio de mensajes entre especies tan solo debemos mirar al gobio y al camarón. El gobio entiende las necesidades del casi ciego camarón y lo alerta del peligro con un toque en la cola. La relación entre el color y el tacto es evidente en el cortejo. Empujar suavemente y cepillar las aletas parece ser que aumenta el deseo sexual. Otros pueden tocar pero su estrategia no tiene por qué ser compartida. Viajar y tocar la raya por ejemplo es probable que sea solo un placer para el pez carbonero. finalmente el contacto se usa cuando un pez advierte del peligro que corre otro al estar demasiado cerca de su nido a pesar de mostrarle sus colores de alerta. Este pez sargento mayor muestra el azul de alerta embistiendo y mordiendo repetidamente la cámara que está demasiado cerca de sus huevos. Incluso cuando les superan el número utilizan la misma técnica aunque ya no es tan efectiva. Este pez ballesta titán no puede hacer nada para defender sus huevos ante un ataque como este. Los peces crean sonido y escuchan. Muchos son claros y ruidosos otros probablemente quedan fuera de lo que podemos oír. Sin embargo el medio de comunicación más común y efectivo en el arrecife sigue siendo el color podamos verlo o no. El ecosistema de los arrecifes es el entorno más colorido de la Tierra. Al observarlo podemos deleitarnos con una melodía de colores permanente. Pero al mirarlo de cerca descubrimos una ilusión. Bañado en una luz azul permanente el mundo marino está diseñado por y para criaturas con diferentes vistas. Aquí los animales tienen visiones tan eclécticas como sus colores. Una vez más ilusión es el nombre del juego. El mejor en el camuflaje pero con una visión monocromática. los depredadores con una visión dicromática ven su mundo en verde y azul. Nos maravillamos ante los peces más pequeños que pueden apreciar sus colores dotados de una visión tricromática. Todavía estamos esperando un nombre para describir los doce canales de color de los que goza el maestro mundial del color. Por no mencionar la visión trinocular que el camarón mantis tiene en cada ojo. Las criaturas del arcife coral usan sus colores para camuflarse. Algunas los usan más para escapar de los depredadores otras para alimentarse y otras para ambas. Acercarse siempre vale la pena y la anguila de arena con su sorprendente visión muy parecida a la nuestra es un ejemplo. pero lo más fascinante de los colores bajo el agua es que los animales de la recife los utilizan para comunicarse. Usan los colores como un idioma del cual apenas conocemos nada. lo que hace posible este lenguaje de color es la habilidad de cambiar el color de su piel. Los peces tienen una característica o color que los identifica pero utilizando células cromatóforas e iridóforas pueden crear un rango de color y patrones adicionales. Cambiar el color les permite cambiar el mensaje. Hablan con su misma especie y comparten la información general en grupo. Utilizan los colores para el cortejo y el apareamiento. también para defenderse de los rivales los machos se lanzan colores entre ellos para intercambiar información. Comunicarse en colores significa que pueden hablar con su pareja mientras son silenciosos con un depredador al acecho pueden susurrar y chillar al mismo tiempo. pueden decir una cosa a su derecha y otra a su izquierda es decir tener dos conversaciones a la vez. Hablar en colores significa que pueden mandarse mensajes entre diferentes especies como el tobi que alerta de su toxicidad o los limpiadores que anuncian su servicio o simplemente pueden expresar emociones desde placer hasta temor muchos peces utilizan los colores incluso para mentir imitando a otros para evadir a los depredadores o alimentarse de las presas desprevenidas en un ambiente tan concurrido hablar a través de los colores es la mejor manera de comunicarse para ser oído es crucial saber mostrar los colores pero con la profundidad los colores desaparecen dejando tan solo los verdes y los azules desde los colores desde los colores hasta los vertebrados algunos animales han encontrado un sistema único para convertir la omnipresencia del azul en un estímulo para sus colores los científicos están dando sus primeros pasos en la parte fluorescente del ecosistema en este punto la fluorescencia todavía genera más preguntas que respuestas cada día y con cada inmersión se hacen nuevos descubrimientos en lugares que nadie sospechaba parece obvio que para entender el lenguaje del color deberíamos mirar a través de los ojos de los animales con tantos sistemas visuales diferentes yendo desde los ultravioletas hasta la polarización este lenguaje es fascinante y muy complejo la comunicación a través del color está adaptada al ambiente subacuático adecuada a la densidad de población del arrecife y es necesaria para su equilibrio cuando reforzamos este lenguaje visual con la emisión de sonidos y el tacto nos encontramos ante un mundo complejo donde la armonía se sostiene gracias a la comunicación entre individuales los animales marinos hacen de los arrecifes corales el ecosistema más denso y colorido del planeta esto se debe a que hablan con colores usando la comunicación visual por encima de nuestro entendimiento con ondas que no podemos ver y cambiando la naturaleza del mismo color siempre y cuando protejamos los arrecifes corales el color permanecerá como el símbolo de la vida de la vida así y los arrecifes Los colores del agua Un oasis lleno de vida. El ecosistema del arrecife coral constituye el hábitat más colorido de nuestro planeta. Maestros del color, los peces se comunican entre ellos de una forma muy peculiar. Escondidos tras este caleidoscopio de color, mantienen en secreto su gran espectáculo de color. Por primera vez, seremos testigos del asombroso comportamiento de los animales marinos cuando cambian de color. Un toque de fluorescencia. Los animales marinos hablan entre ellos a través del color. Cambian de color, de patrón y de apariencia dependiendo de lo que quieran decir. Pero también hemos descubierto una conexión entre la fluorescencia y la comunicación. La fluorescencia es la absorción de una de las ondas de luz o color y la reemisión de otra distinta. Simplificando, un objeto fluorescente bajo un rayo de luz blanca revelaría su auténtico color. Sin embargo, bajo un rayo azul intenso, absorbería el azul y remitiría un color fluorescente. Cuando llegamos a los arrecifes, nos damos cuenta de la magnitud de nuestro descubrimiento. Es impresionante. Nunca antes habíamos visto algo así. Los corales están transformando el azul. Vuelven a la vida con increíbles colores en el haz de nuestra luz. Vuelven a la vida con increíbles colores en el haz de nuestra luz. Si volvemos a la luz blanca, observamos como la mayoría de los corales son de un marrón apagado. Nuestra luz especial los transforma en una melodía de colores tan increíble que tenemos que repetirlo una y otra vez para dar crédito a lo que vemos. Así que con nuestras luces azules somos pioneros a través de un viaje lleno de descubrimientos. Por primera vez intentamos grabar criaturas marinas en plena fluorescencia. Durante el día el camarón banda de coral está ocupado limpiando. Por la noche se alimenta de zooplankton. Sus mandíbulas y esos pequeños puntos al final de cada garra y cada pinza son fluorescentes. Aplicado como si fuera pinta uñas, tal vez le ayude a ver con precisión la punta de sus apéndices. Una inspección más cercana revela fluorescencia en esa especie de pelo que le cubre las garras. Durante el día, bajo la luz del sol, estos apenas son visibles. La fluorescencia resalta la eficiencia de estas mandíbulas cuando se trata de cazar incluso al más pequeño de los copépodos. Otro invertebrado muy común, cente, transformaría el azul en un color brillante, incandescente y totalmente diferente. Estudios científicos recientes con proteínas fluorescentes verdes han llevado al descubrimiento de la fluorescencia entre los corales. En un ambiente donde la comunicación se basa en el color, podría ser que la presencia de fluorescencia en el coral revelara un canal de comunicación secreto. Trabajar en la oscuridad con un prototipo de luz azul nos permitirá aislar la fluorescencia. Así que, en previsión de un descubrimiento revolucionario, esperamos a que caiga la noche. Inmediatamente descubrimos dos anémonas tubo. Una de ellas muestra una fluorescencia espectacular. Mirando alrededor, observamos todavía más. Extrañamente son fluorescentes en diferentes partes de su cuerpo, cosa que las hace parecer completamente diferentes las unas de las otras. Estas diferencias son preocupantes, pero la pregunta es, ¿por qué algunas muestran fluorescencia y otras no? Más adelante descubrimos un pequeño punto muy brillante. Es una anguila saliendo de su madriguera. Su cuerpo es totalmente fluorescente. Volvemos a la superficie con más preguntas que respuestas. Aunque sabemos muy poco, los científicos empiezan a crear teorías que pueden explicar este extraordinario descubrimiento. Una teoría es que los pigmentos fluorescentes capturan la luz que muchas plantas no pueden utilizar eficientemente para la fotosíntesis y la transforman en ondas visibles que sí pueden utilizar. En otras palabras, le da al proceso de fotosíntesis una pequeña ayuda. Otra teoría es que, en realidad, lo que están haciendo es quitarse ondas de luz que les serían perjudiciales. Si la fluorescencia ayuda a los corales a alimentarse, o los protege de las quemaduras del sol, habrá muchas preguntas sin resolver. Estos dos corales parecen sanos. Ambos están creciendo en el mismo hábitat, con la misma luz, nutrientes y corrientes submarinas. Pero uno es brillante y fluorescente, mientras que el otro no. Otra alternativa es que ambos podrían ser fluorescentes, solo que cada uno en un color diferente. Muy pocos han mirado más allá de los corales. ¿Qué sabemos sobre los animales marinos? Esta es una nueva área de estudio que tan solo unos pocos científicos se han aventurado a investigar. Cada día damos con nuevos hallazgos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!